Bueno, en principio Diego no va a estar, pero está muy bien. La verdad que tiene una fuerza interior y una recuperación muy buena dentro de los plazos que teníamos previstos, los médicos sobre todo, y él. Así que ya me imagino que para la semana que viene posiblemente, si va todo igual, pueda estar con nosotros. Mañana va a empezar José y Lucas, y bueno, no mucho más. Si no me equivoco, jugué el partido de Sevilla de titular, entró en el partido de Leida apenas había llegado, entró en el partido de Leida, o jugué titular también con el Leida, me parece. ¿Jugué titular? No creo, ya no me acuerdo. En Leida, ¿no? En Leida y Sevilla. O sea, con el Leida, con el Sevilla había empezado de titular, con el Leida ya entró en el segundo tiempo, con el Girona entró faltando 10 minutos, contra las Palmas entró faltando también 15 minutos. Creo que está en una sintonía de crecimiento, está encontrándose de a poco con las necesidades que tiene el equipo, y bueno, no veo nada extraño, todo lo contrario. Es un chico que nos va a dar muchas cosas importantes de las cuales necesita el equipo, sobre todo transición buena de defensa-ataque, o eso es lo que me ilusiono en que pase. Y bueno, tenemos mucha confianza en él, hemos estado trabajando mucho tiempo el club y nosotros para poder contar con él, y ojalá que pueda responder en el campo de la mejor manera, como él quiere y como nosotros queremos, claro. Sabes que en esta segunda vuelta todos los partidos son determinantes, pasan a ser todos finales, los puntos para todos empiezan a tener mucho más valor, y bueno, habrá que jugar con mucha concentración, e interpretando de qué manera podemos llevar el juego a donde nos vamos a sentir más cómodos nosotros. Y está claro que el Málaga es un equipo que en su casa empujará, porque la gente obviamente necesita apoyar al equipo para salir de la situación en que está. Llegó un entrenador nuevo hace poco, la verdad que los partidos que ha jugado los ha jugado bastante bien, más allá de que algún resultado no haya sido el esperado por ellos, y han venido jugadores nuevos también, y todo eso genera entusiasmo, genera posibilidades de cara a lo que puede venir para ellos en su pensamiento, y nosotros, como te decía, intentar llevar el partido donde nosotros nos sientamos bien, y también conocer todas estas situaciones que estamos conversando. Confirmó cuál va a ser la final de la Copa del Rey, se está hablando de la posible sede, y que una de esas sedes podría ser el Metropolitano, y en caso de que se jugase esa final en el estadio del Atlético de Madrid, que se tuviese que aplazar la jornada del Atlético de Madrid frente al Real Betis. No sé si es algo que te gusta, no sé si es algo que ves justo, que tenga que aplazarse el partido del Atlético para que se juegue otra cosa que nada tiene que ver con el equipo. Málaga. Para pedirle al club que no ofreciera el estadio. Málaga. Está muy bien, la verdad que ya la semana pasada empezó a entrenar con nosotros, y obviamente de a poco empieza a sentirse sus mejores sensaciones, lo necesitamos, esperamos lo mejor de él, es un jugador muy importante para el equipo, y bueno, esperemos que mañana pueda responder de la mejor manera con lo que necesitamos. Soy muy respetuoso con todas las personas y entiendo que en el fútbol hay diferentes opiniones, no soy cerrado en cuanto a que posiblemente tengamos que mejorar, y ojalá que todo sirva para que el equipo crezca. Obviamente tengo un gran respeto por Antonio porque lo conozco, lo conozco muy bien de su paso por el club, sé muchas cosas de él y entiendo cómo se maneja.